El amor de Cristo es pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' ti Y nada hará que eso te caiga el amor de Cristo es pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' ti Y nada hará que eso te caiga el amor de Cristo es pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' ti Y nada hará que eso te caiga el amor de Cristo es pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' ti Aunque esta sociedad no lo quiera aceptar No se saben desestresar o volver a comenzar Se van el camino fácil Dentro del vicio que se van No saben controlar Usa las palabras de Dios pa' aprender a volar Y saber valorar lo único que te da paz En el nombre del padre y de su hijo Que pronto volverá En plena pelea parece rapea Calma la marea, tengo su tareo Sigue su instinto y son distintos Sigue en el sistema Canciones raperas las que se aparean Que solo menean, que solo menean Nenas de 12 años que no tienen ni idea Y de repente Mi voz entra en tu hijo y se manifiesta en tu vientre Y de repente Mi voz entra en tu hijo y se manifiesta en tu vientre Y de repente Mi voz entra en tu hijo y se cambian todos los ambientes Porque lo siente, porque lo siente Vuelves a sentir lo que yo Y el fuego que falla Amor que te acompaña a donde vaya Si guarda los lugares para ti También uno para mi Conoce ese fuego y aunque lejos se intente oír Dios puso su mano y me volví solito pa' redir Un trago Un trago A tu madre la sigue matando En la cancha empieza que es afando Y en el cielo Jesucristo te estuvo cuidando Clavada al mandero, sin profe, sincero, sin pero Camino en sendero y entero partido ese velo El padre en el cielo, ferviente en su celo de suelo Llamando a su duelo, pero su mirada de miedo Pedía perdón por la acción de su pelo Tomando la chave que estaba en el fuego Y amando a los hijos con amor eterno Hey, tú eres grande y no saben Hey, vendrás con fuego y la traes Perdonas, los tomas Tú eres real El amor te grito es pa' mí Pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí Pa' ti, pa' mí Y no darás que eso te caiga El amor te grito es pa' mí Pa' ti, pa' mí Pa' ti Pa' mí, pa' ti Pa' mí Pa' ti, pa' mí Pa' ti Y no darás que eso te caiga Chau